En este video voy a mostrar más de 30 comandos de Linux para usar la línea de comandos en un servidor y poder hacer todo lo que necesites para administrar este servidor. ¡Vamos! Primero quería aclarar que todos estos comandos van a funcionar en cualquier servidor Linux. No hace falta que estés usando Ubuntu, no hace falta que estés usando AppCloud, podés usarlo en una máquina virtual, podés usarlo en tu máquina si estás usando Linux. Puede llegar a haber alguna diferencia en algunas distribuciones de cómo instalar estos comandos o tal vez algunos de estos comandos no estén instalados por defecto. Pero lee la documentación de tu distribución para cómo instalarlos. Yo personalmente estoy usando Ubuntu en este servidor y para instalar cualquiera de estos comandos simplemente es apt install y el nombre del comando. Pero nuevamente la mayoría de estos comandos ya vienen con casi cualquier distribución de Linux por lo que no deberías tener que instalarlas. Seguramente el comando que vas a usar más seguido en Linux es ls. Ls te permite listar el contenido de un directorio y te va a mostrar todos los archivos que hay ahí. Estas tres letras son opciones que le pasas al comando de ls. La A lo que va a hacer es mostrarte todos los archivos que hay en ese directorio, incluidos los que están ocultos. En Linux los archivos ocultos son aquellos que empiezan con un punto. O sea, .readme, por ejemplo, . el nombre de un archivo. Esos no te los va a mostrar en el caso de que uses ls sin ningún argumento. Pero si le pasas la A te va a mostrar esos archivos ocultos. La L lo que va a hacer es mostrártelo en una lista. Y la H lo que va a hacer es mostrarte el peso de los archivos en un formato humano, digamos. Si no te lo va a mostrar en bytes y a veces te va a salir como un número muy grande que es difícil de entender. Fíjate entonces que dice ls menos alh. Me mostró estos varios archivos y directorios que empiezan con un punto. Esos son archivos ocultos. Y aquellos que son un directorio me los muestras con una D adelante. Y también en este caso me los muestras en color azul. Y los archivos comunes me los muestras en color blanco. Hay algunos tipos de archivos que son especiales que te lo puedes llegar a mostrar en diferentes colores. Por ejemplo si vamos a ver el directorio images. Fíjate que esto me lo muestra en un color rosado. Muchas veces tenés lo que se le dice un alias. Un alias es como una forma de escribir un comando que se guarde para que sea más rápido de escribir. Esto lo podés ver en el archivo .bashrc. Y al final de todo tenés esos alias. Y los más comunes son ll, la y l. Eso lo podés configurar ahí. Puedes poner alias espacio ll igual el comando o alias espacio un comando igual el comando con los argumentos. Y eso te va a funcionar siempre sin tener que estar acordándote del comando. Entonces como dije ll es una de las formas más rápidas y más comunes de mostrar el contenido del directorio. Y aparte de extraer un poco de información. Ahora vamos a aprender cómo copiar un archivo. Es muy fácil. Es cp, el nombre del archivo. Y el destino de donde va a ir. En el caso de que le pasemos un directorio, el archivo se va a copiar dentro de ese directorio. En el caso de que pasemos como segundo argumento un nombre de un archivo, se va a duplicar ese archivo. Entonces hagamos un cp.readme.txt a documents. Y si hacemos un ll documents, fíjate que me copió ese archivo. También lo que puedo hacer es hacer cp.readme.txt, readme.txt.copia. Eso lo que va a hacer es copiar el archivo readme.txt a otro archivo con el nombre txt.copia. Fíjate que hay aparición. Bueno, para copiar un directorio vamos a hacer cp-a. El directorio mío, mymusic, lo vamos a meter dentro de mymedia. El menos a lo que va a hacer es una suma de varios argumentos, incluidos el menos r, que te permite copiar el directorio de forma recursiva. Para borrar un archivo hacemos rm. Por ejemplo tengo el archivo readme.txt, lo tengo dentro del directorio documents. Puedo hacer rm.txt, readme.txt y si ahora hago nuevamente lsa documents veo que está vacío. Si quiero mover un archivo hacemos mv.txt, eso lo que va a hacer es sacar el archivo, el directorio en el que estoy, lo va a meter dentro de documents. El mv obviamente también lo podemos hacer con directorio, entonces vamos a borrar el que copié recién, mymedia, mymusic. Fíjate que ahí le pasé rm-rf, el menos r es borrar directorio de forma recursiva, o sea que si ese directorio tiene archivos adentro lo va a borrar. Y el menos f es que fuerce, o sea que no me pregunte. Y si ahora quiero mover el directorio mymusic dentro del directorio mymedia, simplemente hago mv mymusic espacio mymedia. Y si ahora hago un ll o un ls a mymedia, me va a mostrar el contenido del directorio. Una forma buena para copiar muchos archivos de un directorio a otro es usar rsync. Supongamos que tenemos el directorio images, que tenemos varias imágenes allá adentro, y queremos copiar todas esas imágenes dentro del directorio images2. Esto lo podemos hacer con rsync, rsync-a. A mí me gusta ponerle la b corta para que demuestre la progresión de esa copia. Entonces vamos a hacer images a images2. Y fíjate que ahí lo que hizo fue copiar esos tres archivos en images2. Si tomamos ls a images2 van a estar ahí. Lo bueno de rsync es que es bastante inteligente. En el caso de que el archivo ya exista, no va a hacer nada. Fíjate que pude volver a correr ese comando y en realidad no copio nada, porque los archivos ya existían. Supongamos que uno de los archivos falta. Vamos a borrar el archivo image3. Y vamos a volver a correr el comando rsync. Fíjate que solamente se va a copiar el archivo que faltaba. Esto está muy bueno para hacer backups y para asegurarnos de que tenemos todos esos archivos. Si tenemos que copiar muchos archivos de un lugar al otro, tal vez se puede llegar a cortar esa copia en el medio y con el caso de cp vamos a tener que volverlo a hacer. En cambio con rsync, como dije, es mucho más inteligente y solamente va a copiar los archivos que faltan. Otro comando que seguramente va a usar muy seguido es touch, de tocar en inglés. Hacemos touch espacio, un nombre a un archivo, archivo.txt. Eso lo que va a hacer es crear un archivo nuevo que se va a llamar archivo.txt y va a estar vacío, no va a tener nada de contenido. Lo que va a hacer de una forma más pro, boquita, espacio, archivo 2.txt, va a ser exactamente lo mismo. Fíjate que lo que estamos haciendo acá en realidad es la salida del primer comando, tirarla dentro del archivo archivo 2.txt. Obviamente el primer comando no fue nada, no hice ningún comando, entonces tiró cero, tiró algo vacío a archivo 2.txt. Para ver cuánto estamos ocupando en algunos directorios podemos hacer do-sh, barlib por ejemplo. Eso lo que va a hacer es mostrarme el espacio que está ocupando ese directorio. Lo que hace la S es sumar todo ese contenido y lo que hace la H es mostrármelo en modo humano. Saquemos la H solamente para mostrar a ver qué está haciendo. Y fíjate que me lo va a mostrar en bytes, entonces eso es como mucho más difícil de leer y no está bien claro si son bytes, megabytes o kilobytes. Entonces por eso le ponemos la H, para que nos lo muestre más fácil de leer. En el caso de que queramos ver cuánto pesa cada uno de los archivos directorios dentro de barlib, podemos hacer do-sh y con un asterisco al final. Fíjate que nos va a mostrar todo el contenido y cuánto pesa cada uno de esos directorios. Esto nuevamente está bueno para tratar de encontrar a ver cuál es ese directorio dentro de otro que nos está ocupando mucho espacio en nuestro disco. Para mostrar un poco más de información sobre un archivo podemos hacer stat-readme.txt. Eso nos va a mostrar el nombre del archivo, el espacio, el directorio donde está montado, los permisos, el último acceso, la fecha de modificación, la fecha de cambio. Hay mucha información que nos puede llegar a servir ahí. Para comprimir un directorio podemos hacer zip-r, el nombre del archivo, que vamos a querer que tenga ese archivo comprimido, y el directorio. Eso es lo que va a hacer entonces, agarrar ese directorio con esas imágenes y va a crear un zip con ese directorio ahí comprimido dentro del archivo. En el caso que queramos hacer lo opuesto, o sea, descomprimir un zip, es simplemente unzip images.zip. Y en este caso, como el directorio ya existía, me está preguntando si los quiero reemplazar, así que le voy a poner que sí, que reemplace todos. En el caso que queramos ver el contenido de un zip, pero sin descomprimirlo, podemos hacer zip-info y el nombre del zip. Ahí nos va a mostrar todos los archivos que están ahí adentro. Si queremos ver un árbol de todos los directorios y todos los archivos que tenemos en el directorio en el que estamos parados, podemos hacer tree. Eso es árbol en inglés, lo vamos a mostrar ordenadito cada uno de esos directorios con los archivos que tienen ahí adentro. En el caso que queramos buscar un archivo, vamos a tener que usar find. Find, en mi opinión, es medio complicado la sintaxis, pero una vez que lo aprendes, te vas a acordar. Find, espacio, el directorio donde vos querés buscar. En este caso vamos a poner el directorio punto. ¿Cómo queremos hacer esta búsqueda? Podemos hacerla basada en el nombre, podemos hacerlo basado en la fecha de modificación y hay otras más. Vamos entonces a buscar los archivos que estén en este directorio y que tengan una fecha de modificación mayor a 5 días. Entonces, find, espacio, punto, o sea, buscarlo en el directorio en el que estoy, menos mtime de modified time más 5, 5 días. Y ahí me encontró esos archivos que son más viejos de 5 días. Si queremos buscar un archivo por el nombre, podemos hacer find, espacio, el directorio donde queremos buscar, menos iname, y el nombre que queremos buscar, entre comillas. El menos i lo que hace es que sea case insensitive, que el nombre que yo le pase no se fije si son mayúsculas o minúsculas. Si hacemos lo mismo y le pongo que archivo tenga la A en mayúscula, lo va a encontrar igual, pero si le saco la i, fíjate que no va a encontrar nada. Otra cosa que también tiene find es que podemos pasarle algunos argumentos extra para que haga cosas en los archivos que encontró. Supongamos que queramos borrar esos archivos que se llamen archivo, le ponemos menos delete al final de todo. Tener cuidado con hacer estos comandos ya que en la línea de comandos no hay papelera. O sea, si vos borras un archivo usando la línea de comandos, eso no se mueve a la papelera. Nuevamente, hagamos un LL, fíjate que ya no hay ningún archivo que se llama archivo. Si querés usar el calendario en la línea de comandos, puedes usar cal, te va a mostrar el mes en el que estás y el día, obviamente. Y también puedes pasarle argumentos para ver otros meses de otro año. Por ejemplo, si supongamos que queremos ver noviembre del 2020, nos va a mostrar noviembre del 2020 el calendario de ese mes. Si quieres ver la fecha en la que estás, date. Y también puedes pasarle algunas opciones a date para que te muestre otras fechas. Date menos D más 7 days. Y lo que te va a mostrar ahí es agarrar el día que estás en el momento que estás corriendo tu comando y sumarle 7 días. Esto puede ser útil, por ejemplo, si estás haciendo algún script para backups o si sos la nena de The Ring, tenés que saber cuándo llamar y matar a la persona, usas ese comando. ¿Querés una calculadora simple? BC. Para ver todos los procesos que está corriendo tu servidor, yo uso este comando. PS espacio Fax. Fax en realidad son tres argumentos que le pasas al comando PS para que te los muestre ordenados como un árbol. Fíjate que acá está bueno porque puedes ver que el proceso SSHD tiene un proceso hijo que está corriendo, que está corriendo Bash y que está corriendo PS Fax. Ese fue el comando que yo corré. Otra cosa que puedes ver acá mismo es el Process ID, que es un identificador de proceso, un número. Supongamos que queremos matar alguno de estos procesos, podemos hacerlo de dos formas. La primera forma es usando kill, espacio y el número del proceso, 771 en este caso. Si hacemos de nuevo un PS Fax, vemos que el proceso de Chrome, el 771, ya no está más. Pero a veces podemos tener varios procesos que tienen el mismo nombre, pero tienen diferentes Process ID. Supongamos que queremos matar esto, el DH Client. No sé si esto me va a matar la computadora, espero que no, pero podemos hacer kill all, espacio DH Client. Y va a buscar todos los procesos que tengan ese nombre y los va a matar. Estamos todavía conectados al servidor, buenísimo. Una forma de visitar páginas web usando la línea de comandos es con curl. Curl no está hecho para que navegues usando curl, sino que es para visitar una página que te muestre el contenido. Está muy bueno para hacer pruebas o tal vez querés mandar un solo request a un lugar pasándole algunas opciones como headers y esas cosas. Por ejemplo, si haces curlfrederickson.com.ar, que es mi página web, vemos esa página por línea de texto. Obviamente no puedo hacer clics acá, solamente va a mostrar la salida de esa página. Un pequeño tip de algo que te pueda llegar a servir usando curl es curl, espacio ifconfig.me. Eso lo que va a hacer es visitar esa página que se llama ifconfig.me. Y lo que tiene esa página que está buena es que si le haces un curl te muestra la IP en la que estás visitando. O sea que con esto podemos saber la IP del servidor que estás usando. Un comando muy común que vas a usar reseguido es cat, como gato en inglés. Eso lo que va a hacer es mostrarte el contenido de un archivo y salir. Esto está bueno porque a veces querés ver simplemente el contenido y no querés editarlo ni querés tocarlo. cat readme.txt Y eso te va a mostrar el contenido del archivo y fíjate que volvió a la terminal. Otra cosa que vas a usar reseguido es el comando grep. En este caso vamos a ver un archivo, le voy a hacer un cat primero para ver el contenido. Fíjate que tengo hola pelade, hola pelado, chao pelade, chao pelado. Con grep lo que podemos hacer es filtrar el contenido de un archivo. Entonces supongamos que queremos ver solamente las líneas que tengan hola dentro del archivo readme.txt. Entonces podemos hacer grep hola readme.txt y fíjate que solamente va a encontrar esas líneas. El archivo no ha sido modificado en lo absoluto, simplemente me muestra el archivo ese filtrado. Lo bueno de grep es que lo podés usar como la salida de otro comando. Supongamos. Yo acá quiero mostrar cat readme.txt, pero quiero que a esa salida le haga un grep. Entonces puedo hacer cat readme.txt, pipe, si es el palito ese, grep hola. Entonces la salida del comando readme.txt se la manda al comando grep y lo filtra y solamente muestra hola. Esto de nuevo es exactamente lo mismo que yo haga un grep hola a readme.txt. Pero lo bueno de usar los pipes es que vos podés hacer uno detrás de otro. Entonces podés por ejemplo hacer cat readme.txt, a eso le filtro todos los hola. Eso me muestra hola pelada y hola pelado. Y a esto si quiero le puedo hacer otro pipe más y filtrar solamente pelado. Entonces podés como concatenar esos grep. No voy a mostrar todas las opciones de grep, pero te voy a mostrar unas rápidas. Grep menos b corta hace lo contrario de un filtrado, o sea filtra lo que no está en esta cadena. O sea grep hola. readme.txt me va a mostrar todas las líneas que no tienen hola. Acá también muestra las que tienen chau. Grep menos l solamente me muestra aquellos archivos que fueron filtrados de alguna forma. Grep hola.readme.txt me va a mostrar a readme.txt. Pero si yo ahora le escribo en lugar de que me grep hola, me grep adiós, no va a encontrar nada. No he encontrado nada de eso en el readme.txt por lo que no me muestra el nombre del archivo. Vamos a copiar este archivo readme.txt, lo vamos a meter dentro del editorio mymusic, mymedia. Vamos a copiar este archivo txt nuevamente y lo vamos a poner dentro de mymedia. Y lo vamos a poner readme.txt2. Si hacemos ls mymedia, fíjate que tenemos esos dos archivos. Ahora podemos hacer un grep menos r para que sea recursivo, hola, mymedia. Va a buscar todos los archivos que están dentro de ese directorio de forma recursiva y mostrarme lo mismo, el filtrado. Si ahora hacemos un grep menos r, menos l, hola, mymedia, me muestra solamente los archivos que machean ese filtrado. Para ver el espacio disponible de disco en tu servidor, df-h, te voy a mostrar todos los discos y su espacio total, y su espacio usado, su espacio disponible. Fíjate que acá mi root tengo usado 2 GB y me quedan 22 GB libres, está usado el 9%. Con top vamos a ver los procesos que están corriendo en mi servidor y los va a ordenar por uso de CPU y de memoria. Si tocamos el signo de pregunta acá, nos va a mostrar la ayuda de las shortcuts para mostrar esos procesos. Por ejemplo, si tocamos shift P o P mayúscula, nos los va a ordenar por uso de CPU, y shift M o M mayúscula nos va a ordenar por uso de memoria. Con la Q salimos. Y finalmente para usar la línea de comando tenemos un par de shortcuts que podemos usar. Uno de los que más uso personalmente es control R. Recién, por ejemplo, yo escribí grep varias veces. Supongamos que quiero buscar qué comandos escribí con grep. Esto lo puedo hacer de dos formas. Podemos hacer history, eso me va a mostrar todos los comandos que ejecuté. También puedo hacer history y grepear. Pipe grep hola. Eso me va a mostrar la salida de history, pero mostrarme solamente las líneas que tienen hola. O también puedo hacer control R y empezar a escribir. Supongamos que escribo grep. Me va a mostrar el último comando que escribí grep. Pero si toco control R de nuevo, va a empezar a ir para atrás en el historial y ir mostrándome todos los comandos que escribí con grep. Toco control R de nuevo, toco control R de nuevo, toco control R de nuevo. Si encontré el comando que quiero ejecutar, simplemente toco enter y se corre. Vamos a hacerlo nuevo. Vamos a tocar control R y escribir grep. Supongamos que ese es el comando que quiero ejecutar, pero no quiero que lo ejecute algo, sino que quiero escribirle algo antes de ejecutarlo. Acá lo que puedo hacer es tocar la flecha, por ejemplo, y ahí me va a empezar a mover dentro de ese comando. Y si estoy al principio de mi línea, fíjate que estoy en la G de grep, y quiero irme al final, acá puedo ir con la flechita haciendo muchos clics o puedo tocar control E para irme al final de la línea. Si quiero irme al principio de la línea, puedo tocar control A. Si quiero ir moviéndome con el cursor, pero de palabra en palabra, puedo mantener el control apretado y tocar la flechita. Si quiero cancelar el comando que estoy ejecutando, ya sea sin haber tocado el enter todavía, o si todavía se está corriendo, puedo tocar control C para cortar el comando. Si quiero limpiar mi línea de comandos, o sea, empezar con una terminal nueva, puedo tocar control L. Nuevamente vamos a buscar con control R, vamos a escribir grep. Y ahora voy a tocar control E para irme al final de la línea. Y supongamos que quiero borrar solamente la última palabra, puedo tocar control W. Con control T intercambio los últimos dos caracteres del cursor. Escape, T mayúscula, intercambio los últimos dos palabras en el cursor. En control readme.txt, la veo como dos palabras diferentes, las intercambio. Y este en realidad lo estoy dejando para el final, pero es el más usado de todos, es con el tab. Ls, espacio, my, y toco el tab, me va a autocompletar. Fíjate que si toco tab, me lo autocompleta. Entonces puedo empezar a escribir, veo que hay un mymedia readme ahí adentro, puedo escribir re, toco tab, me lo autocompleto. Fíjate que me lo autocompleto hasta readme nada más porque hay un 2 y hay un .txt, no sabe a cuál autocompletar, puedo tocar el 2, toco tab de nuevo y lo termina de completar. Supongamos que quiero hacer un slip un minuto, esto lo único que va a hacer es esperar un minuto este comando. Si toco control Z ese proceso se va a ir al background, pero se va a frenar, no va a seguir funcionando. Entonces acá tengo dos opciones, puedo dejarlo así y seguir haciendo cosas, o puedo poner BG y lo que va a hacer es ese proceso que está dormido con el control Z, te lo voy a poner en background, va a seguir funcionando. Quedó en background como puedes ver. Y si ahora pongo FG, va a traer ese proceso del background, lo voy a traer al foreground, adelante nuevamente. Y ahora si lo quiero frenar, ¿cómo era? Control C. En el caso que queramos salir de un servidor, podemos escribir exit o podemos tocar control D. Así que bueno, eso fue todo por hoy, espero que hayas aprendido algo nuevo. Muchísimos comandos, espero que alguno te sirva, espero que hayas aprendido alguno que no sabías. Yo personalmente no sabía lo de intercambiar las letras, intercambiar las palabras, eso me gustó. Así que bueno, eso fue todo por hoy, espero que hayas aprendido algo nuevo. Suscríbete para más videos, dale me gusta si te gustó. Dale no me gusta. Si en lugar de usar un servidor Linux con línea de comandos, te instalás VNC, TeamViewer y el cibercontrol ese que te dejaba ver la pantalla, te metes a un servidor Linux, agarrás el Finder, en realidad el Finder viene para Mac, pero te lo bajás a la versión de Linux que es trucha, y empezás a copiar los archivos arrastrando y manteniendo el control apretado y te confundís porque tenés un teclado Mac y el comand y se borra todo y explota el servidor y no te anda nada, tendrías que haberme hecho caso.